Buenos días clase, hoy os vamos a explicar el crack del veintimuno... No, 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 vas no, vamos, joder. Vamos a definir unos conceptos para la gente que no ha estado atenta en clase. El primer concepto que voy a definir es la especulación. La especulación es comprar activos o bienes raíz para venderlos más tarde y sacarse una fortuna aprovechándose de la bolsa. El mercado de valores... El mercado de valores es un sistema donde se compran y venden activos financieros, como acciones y bonos, que representan la propiedad parcial o el endeudamiento de una empresa o gobierno. Los inversores participan en este mercado para obtener rendimientos a través de la compra y venta de estos activos. Vale, yo ahora explicaré el concepto de la ley de la oferta y la demanda. Lo voy a explicar muy breve con una historieta simple y vamos a tener dos ejemplos. En este caso va a ser Pau y yo. Pau sale un martes con un bocadillo de atún en su mochila para el almuerzo. Durante el patio deja probar a su compañero Teo, en este caso a mí, un trozo de bocadillo. Y a mí me encanta. Y le digo, oye Pau, ¿de dónde te compras el bocadillo? Entonces Pau dice, no, es que me lo hago yo. Y le dice, vale, pues me podrías vender uno. Y Pau viene el día siguiente con dos bocadillos. El suyo que se ha hecho de casa y otro. Y lo vende a tres euros. Teo tiene el bocadillo, le da los tres euros y prueba el bocadillo y le deja probar a otro amigo. Ese amigo también quiere comprar el bocadillo. Entonces ahora Pau sale de su casa con tres bocadillos. Como necesita hacer más bocadillos, necesita más dinero. Sube el precio, sube la inflación. Cuanto más demanda, más sube el precio. Fácil, sencillo y para todos los alumnos con déficit intelectual. ¡Tienes un bocadillo de atún! El crack de 29 lo definimos como una catastrófica... El momento de spam más importante, ¿vale? Bueno, clase, lo primero es recordar que tenemos una página web. Si no, si en poco lo dejaré por aquí. Un canal de YouTube, un Instagram. Muy importante, recordad suscribiros y revisar nuestra tienda. ¿Qué quieres? Que eres spam después que nos punan. Es verdad, que este vídeo es para clase. Claro. Bueno, pues... El crack del 29 se refiere a una catastrófica caída del mercado de valores en Estados Unidos. En octubre del 1929. Marcando el comienzo de la Gran Depresión. Lo explicaremos dividiéndolo en tres fases. Causas, sucesos y consecuencias. Empezaré yo explicando el primer punto que hemos dicho que son las causas. La primera es la especulación desenfrenada. Se refiere a la práctica de comprar acciones con la esperanza de venderlas a un precio más alto. Que es lo que he explicado antes, que era la especulación. Pero sin tener en cuenta el valor real de las empresas. Punto 2. Sobre endeudamiento. Muchos inversores compraron acciones con el dinero del préstamo del Estado. Lo que aumentó la fragilidad financiera del sistema. Punto 3. Desigualdad económica. Esto se refiere a que había la mayoría de lo que es el dinero en el poder de pocas personas, de pocas manos. Entonces el resto de la población tenía muy poco dinero y estaba en escasez. Vamos a dividir los dos sucesos importantes del Crack del 29. El primero el jueves negro, el 24 de octubre de 1929. Y el segundo el martes negro, el 29 de octubre de 1929. Primero vamos a empezar por el jueves negro. El mercado de valores sufrió una caída masiva. Lo que provocó pánico en los inversores y grandes pérdidas. La segunda parte es el martes negro. Que como he dicho ocurrió el 29 de octubre de 1929. Se produjo un colapso total en el mercado de valores de Nueva York. Con una disminución abrupta de los precios de las acciones. Y un pánico generalizado en los inversores. Madre mía. ¿Qué hayan los inversores en aquella época? Vale. Ahora, la tercera fase. Las consecuencias. Yo empezaré diciendo la primera. Que fue el desplome económico. La economía estadounidense se contrajo drásticamente. Con una caída del PIB. Para los que no sepan lo que es el PIB. Porque nunca lo hayan buscado. Ni se hayan interesado en la economía de su propio país. Que bueno, se está yendo al garete. Pues el PIB es así para que lo entienda todo el mundo. Es como el dinero que tiene todo un país. Blanc. Vamos a decir que hay países que son más ricos que otros. Porque tienen más PIB. Para ser exactos del PIB es el producto interior bruto. Que te calles un niño insolente y maleducado. Sigue. Y luego, de la misma consecuencia del desplome económico. Estuvo el aumento de desempleo. Y la siembra de numerosas empresas. Si el país pierde dinero. Las personas de dentro pierden dinero. Y si una empresa no tiene dinero. Quiebra. Después de haber actuado bastante bien como niño repelente. Os voy a explicar lo que es el impacto global. El impacto global es una gran depresión que afectó a nivel mundial. Con restricciones económicas en otros países. Y un aumento del proteccionismo comercial. Es decir, cierre de fronteras. Simplemente. ¿Es verdad? La tercera consecuencia que explicaré yo. Personalmente. El que no sabía la definición del PIB. Pero vosotros ya sí. Vale. La tercera. Intervención gubernamental. Para hacer frente a esta crisis. El gobierno implementó políticas de estímulo económico. Y regulación financiera. Como el New Deal. De Roosevelt. Que os dejaré por aquí lo que es. Brevemente. Ya que lo hemos dado en clase. Y bueno. Ahora os dejo con la cuarta. Ahora por último. De este bloque. Os voy a explicar el cuarto punto. Que es el cambio en la percepción del mercado. ¿Y qué quiere decir esto? No me entero de nada. Esto quiere decir que los inversores perdieron confianza. Con el mercado de valores. Y adoptaron una actitud más cautelosa. Hacia la inversión. Para no perder tanto dinero. Como había pasado hace tiempo. Bueno. Hace no tanto tiempo. Pero hace un poco de tiempo. Entonces. Lo que cambió la dinámica del mercado a largo plazo. Con más cautela. Bueno. Para finalizar. Os diremos la conclusión. No, no, no. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué conclusión? Que si no llegamos a los ocho minutos. Y surpamos. Ah, ostras. Hay que subir nota. Por supuesto. Y monetizar. Vamos a explicar lo que es. El New Deal. El New Deal. De Roosevelt. Vamos a explicar lo que es. El New Deal. De Roosevelt. Fueron un conjunto de acciones. Tomadas para contrarrestar la crisis económica del 29. Estas acciones buscaban estimular la economía. Y brindar ayuda a los afectados por la depresión. Y también reformar el sistema económico. Para prevenir futuras crisis. O sea que no se repita. O sea. Sería de Gauns. Que se repitiera. A través del New Deal. Roosevelt buscó revitalizar la economía. Y restaurar la confianza en el gobierno. Vale. Acabo yo. Lo que quería era. Que toda la gente. Que estaba en dinero negativo. O sea. Estaba en una crisis profundísima. Que volviera a la normalidad. Y poner medidas. Para que no volviera a caer en crisis. Estados Unidos. Porque la crisis que pasó. Era muy grande. O sea. Que había muchísimas empresas. Como he dicho antes. Había muchísimo paro. O sea. No había nada de tasa de empleo. Porque no había dinero para pagar a nadie. Ahora sí. Os daremos. La conclusión final. Vale. Ahora sí clase. Ya. Por fin. Me deja hacer mi conclusión final. Madre mía. Vale. Para concluir este vídeo. Aunque después dejaré aquí unas trómetros graciosas. Pero bueno. El Crédit 29. Fue un evento transformador. Que tuvo unas repercusiones en la economía. Aparte en el país mundial. Ya que comercios y demás cosas que pasaban. Marcó el inicio de una década. Con muchas dificultades. Tanto económicas como sociales. Y. Un cambio mundial para el país. Como dato curioso. Si miráis la bolsa en algún sitio. En mercado de valores. Si miráis los años. O sea. Se ve como Estados Unidos hizo. Y luego poco a poco. Se ha vuelto a recoger. Recuperar. A recuperar. Así que eso. Con eso y un bizcocho. Vamos a echarnos unas partiditas. Vale. Que os lo paséis bien estudiando. Hola. Gracias.